Música Ubicado en el litoral del Golfo de México, el estado de Veracruz ofrece una gran belleza natural y clima privilegiado, entre sus zonas costeras y sus altas montañas, poseedor de una variedad cultural que va desde lo prehispánico como los olmecas, totonacas y huastecos, hasta la actualidad con sus grandes artistas y centros culturales. Otra de las riquezas de Veracruz, además de la amabilidad y alegría que caracteriza a su gente, es también su particular, variada y exquisita gastronomía. Su fascinante pasado ligado a la conquista de México, sumado a sus ciudades históricas y otras atracciones turísticas, te invitan a visitarlo. Música Su capital Jalapa se encuentra rodeada de ríos, manantiales y arroyos. El puerto de Veracruz, cuna de civilizaciones prehispánicas, fue fundado por Hernán Cortés y a lo largo de su rica historia ha sido nombrado cuatro veces heroico por su resistencia a los invasores. Tlacotalpan, con su centro histórico, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. La ciudad de Córdoba, la Huasteca, sus pueblos mágicos y zonas arqueológicas nos llevan hasta lugares inimaginables. Conozcamos sus volcanes, playas, cascadas y todo lo que la naturaleza nos quiere mostrar. Música 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 sociales, escribe un comentario de lo que te ha parecido este hermoso estado, suscríbete si aún no lo has hecho y activa las notificaciones. Nos vemos hasta la próxima.